Hola Acuario, hoy es miércoles 20 de febrero de 2019 y con el tránsito astral de la luna en el día de hoy, en este miércoles sientes que todo empieza a girar a tu favor. Estos días son y serán un verdadero manantial de oportunidades para ti y te asombrarás de todo lo que vas a experimentar, conocer y vivir próximamente. Además, por otra parte, toda tu vida se está transformando de una forma tan rápida que cuando vengas a darte cuenta ya habrá pasado el tiempo y estarás viviendo en otra dimensión. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si no prestas la debida atención a la hora de utilizar determinados medicamentos y no lees cuidadosamente las recetas donde te explica las contraindicaciones que los mismos pueden tener, podrías incurrir en fallos y causar complicaciones en tu salud. Extrema tu precaución durante todos estos días. A nivel laboral, proponte en este nuevo ciclo establecer una clara diferencia entre tu trabajo y tu vida privada. Concéntrate en tus obligaciones laborales, pero cuando termines y salgas para tu casa, no dejes que las preocupaciones te impidan pasar un buen rato junto a los tuyos. No envuelvas en esas situaciones a tu familia y disfruta del merecido descanso. Si llevas a casa tus problemas laborales, agotarías a todos. En cuanto a la economía, pronto habrá cambios en tu vida económica y aunque te impacientes, si no recibes enseguida un resultado concreto, en pocos días estarás en control y con el dinero esperado. Entonces, las preocupaciones de hoy serán motivo de risa futura, pero recuerda siempre mantener vivo tu sentido del humor, pues si solamente haces chistes y bromas cuando todo te sale bien, no eres muy diferente al resto de la gente. El quit de la cuestión está en reírnos cuando las cosas no nos salen tan bien. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día muy interesante para ti, puesto que sentirás mucha confianza en la persona que está a tu lado. Sentirás además que todo fluye. Lánzate, no temas, no te inhibas, no va con tu naturaleza. Has estado pretendiendo durante algún tiempo a una persona esquiva y es hora de cambiar la estrategia. Esto es porque aparentemente los resultados no son los esperados, pero el cambio traerá lo que esperas. Si estás soltero o soltera, esa será la causa. Insistir, pero no de forma agobiante, no como un acosador o acosadora, sino de una forma ingeniosa, con felicidad, con tu sonrisa y tu sentido del humor. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia, tranquila y calmada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la oportunidad de empezar algo nuevo en tu trabajo o en tu vida sentimental. En negativo, lo que tienes que evitar es lanzarte a una aventura sentimental con quien recientemente has conocido, de quien sabes muy poco y podría decepcionarte. También ten cuidado con actuar de forma atolondrada, tomando algo por cierto, sin tener en tus manos las evidencias o las informaciones concretas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tu día es súper creativo, como la mayoría de ellos, pero en esta cuestión, si tienes algo atrasado, si tienes que sacar adelante alguna situación, hoy lo vas a poder hacer perfectísimamente bien. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de pistis, tienes equilibrio, armonía y conversaciones muy productivas. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes tranquilidad, pero también conversaciones profundas, conversaciones existenciales. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes armonía y también Aries te puede ayudar hoy a emprender nuevos caminos, nuevos proyectos, darte un consejo valioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Acuario. ¡Hasta mañana!